En primer lugar, tiene la palabra Marta, que es nuestra socióloga. Es la socióloga, es profesora de sociología urbana de la UCM desde hace ya bastantes años, al menos desde mediados de los 2000 y forma parte, ahora es colaboradora, de nuestro grupo Patrimonio Cultural y, bueno, pues se ha especializado sobre todo en el estudio de los colectivos vulnerables, como son los inmigrantes, las mujeres, etcétera, etcétera. Y también, últimamente, trabaja mucho en temas de turismo y de turistificación de la vivienda. Tiene un proyecto del Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid, el proyecto BUPACI, cuya primera sigla, BUP, es vulnerable, claro está, vulnerabilidad. Y, bueno, pues así ya la tenéis colocada. Por supuesto, muchas publicaciones, muchos títulos y muchos másteres. Eso todo el mundo faltaría más. Bueno, pues tienes la palabra. Bueno, yo soy socióloga, ellas son historiadoras, mi perspectiva es como de otras gafas, pero también con coincidencias y por eso nos encontramos en el universo del mundo de las universidades con temas comunes que nos interesaban. Entonces, mi presentación es la ciudad, qué concepto de ciudad tenemos de un libro de cuentos y cuentas. Entonces, son números, pero son también cuentos, historias. Entonces, eso es lo que a mí me interesaba. Entonces, las dos preguntas que planteaba Nines, qué papel juegan los restos arqueológicos en la sociedad, positivo o negativo, contribuyen a la identidad social. Y luego, sí, qué es necesario cambiar para modificar esto y mejorarlo. Entonces, lo primero que quería contar es qué entiendo por ciudad, cuál es el concepto, cuál es el papel del patrimonio en lo que es la ciudad y en lo que entiendo como para la parte de identidad, los casos de Alcalá de Henares, Salabana y Puebla, que son los tres que están en estas jornadas, y una serie de ideas generales que plantearé para el debate. Entonces, ¿qué entiendo por ciudad? Lo primero, para mí, es un espacio multidimensional. O sea, lo estudiamos tanto arquitectos como historiadores, como sociólogos, como psicólogos. O sea, es un objeto, pero que tiene muchas perspectivas y muchas visiones, según las gafas que tengamos cada uno. Entonces, lo que me importa también es cómo es un constructo, es un discurso y es una idea, es sobre todo un constructo ideológico simbólico que construimos entre todos. donde hay promotores, hay papeles mediadores de la Administración, hay tensiones, hay conflictos. Y uno de los debates que quería traer es el para quién de la ciudad, el para quién se hacen las cosas en la ciudad. ¿Para qué? Decía Nines, pero también para quién. Entonces, en estos dos marcos sería algo que nos tendríamos que cuestionar. Bueno, entonces, la ciudad sería un lugar de encuentro, con lo cual todos los lugares de encuentro dentro de la ciudad serían lo más destacable, con la potenciación de la ciudadanía para todos los ciudadanos que residen y habitan la ciudad. Y hay muchos autores que han hablado sobre esto para elaborar un cuento común, ese cuento común que tenemos que elaborar entre todos y no sesgado por parte de unos. Con lo cual, la ciudad es un espacio discursivo y de ahí quiero resaltar el papel del espacio público como uno de los elementos claves para favorecer la creación de esos discursos comunes. Entonces, las plazas, las calles, todos esos espacios donde nos encontramos, donde nos mezclamos, no los espacios agregados en los que se elabora un cuento por un lado, otro cuento por otro, otro cuento por otro. Y encima, algunos son hegemónicos y otros excluidos. Entonces, cómo es al mismo tiempo y, por tanto, es un lugar de conflicto entre todos estos cuentos, estas cuentas que cada uno pone sobre la mesa. Sobre estas dos ideas de consenso y conflicto hay un libro maravilloso que los urbanistas han dejado, como que Castells, por ejemplo, era el urbanista por excelencia y, de repente, pues apareció en su última etapa con Comunicación y Poder, para mí es una de las joyas de Castells. Y él tiene frases como «Las sociedades no son comunidades que compartan valores e intereses», una máxima, ¿no? Parece una perogrullada, pero es así. «Son estructuras sociales contradictorias, surgidas de conflictos y negociaciones entre actores». Con lo cual, lo que construimos viene del conflicto y de las tensiones. Y valor, o sea, ¿qué es lo que vale? Que es lo que hablaba Nines antes. ¿Qué es lo que vale? El valor es lo que las instituciones dominantes de la sociedad deciden que sea. Entonces, ¿quién decide? ¿Quién dice qué es lo que vale? ¿Y cómo debería ser? El valor es, de hecho, una expresión del poder. Quien ostenta el poder, que a menudo no es quien gobierna, decide lo que es valioso. Entonces, ¿cómo el valor viene legitimado por quién decide qué es lo valorable? Con lo cual, ¿qué papel juega en todo este entramado de la ciudad? ¿Qué es el patrimonio y qué tiene que ver con este concepto de ciudad que resaltaba? La identidad, ¿qué es la ciudad? ¿Qué es ese cuento con el que nos identificamos? Se gesta a través de las redes. Es lo que decía antes sobre el espacio público. La importancia de esos espacios donde creamos esos cuentos. Donde nos encontramos para compartir experiencias y crear una historia común, un relato común. Con lo cual, cuanto más nos identifiquemos con ese cuento común, más pertenencia, más sentimiento de pertenencia y más arraigo nos tendremos positivizado. Cuanto más positiva sea la imagen del espacio, mayor es el sentimiento de pertenencia. Hay barrios, por ejemplo, que tienen estigmas negativos y la gente no se siente identificada porque es como yo soy el pobre. En París, por ejemplo, en entrevistas de trabajo, si dices que eres de la Valier X, la gente se lo calla porque te van a estigmatizar y te van a rechazar. Entonces, hay en todo esto el patrimonio que papel juega. Si os imagináis ahora ciudades como París, Londres, Nueva York, inmediatamente nos aparecen imágenes físicas de monumentos. O sea, aparece algún entorno sensible con esas imágenes. Entonces, cómo estamos asociados a la imagen, la identidad y lo que sentimos con imágenes sensibles que al final es lo que se traduce. No tenemos una imagen difusa, ¿no? Al final se concreta en algo. Niñez tiene una definición sobre el patrimonio, que es el conjunto de bienes muebles, inmuebles y materiales que hemos heredado del pasado y que hemos decidido que merece la pena proteger como parte de nuestras señas de identidad social e histórica. Creo que esta definición reúne todos los elementos que quiero resaltar, como es lo material y lo inmaterial, una decisión consensuada entre todos y que sirve para la identidad. Entonces, los casos de Alcalá, Henares, Puebla y La Habana se los traería como un ejemplo para ver lo que queremos contar. Entonces, en este caso hemos visto cómo los componentes de la identidad se pueden estudiar a través de, por ejemplo, las encuestas. Entonces, hemos hecho encuestas en las tres ciudades para ver qué identifica la gente, qué sentimiento de pertenencia tiene, con qué se identifica y cuáles son esos elementos sensibles físicos con los que se identifica. Entonces, serían los cuentos, las cuentas, las entrevistas y grupos de discusión que hemos hecho, visitas y procesos participativos también para escuchar, hacer partícipe a la ciudadanía y que se impliquen en todo lo que es la definición de este cuento común. Entonces, en este esquema, agentes privados, agentes públicos, la base social y en medio el patrimonio, como un elemento que es necesario considerar. Y todo esto tiene que ver con la comunicación, muy importante en todos estos procesos, como veremos un poco más adelante, y la resolución de conflictos, que es muy importante para consensuar y para definir al final de qué estamos hablando. Estas son algunas de las preguntas, por traer algunas de las que poníamos en las encuestas, pues porque tengáis un ejemplo, pero vamos, me imagino que publicaremos y hemos publicado, va a salir, pues eso, las encuestas. Entonces, qué calidad de vida diría que tiene esta ciudad, en qué se basa, pues cómo se asocia a determinados servicios, con qué asocia el patrimonio, con la arqueología, con una serie de conceptos, que es para usted el patrimonio en esta ciudad. Entonces, en la encuesta, pues entre 400.000 casos según el volumen de población que teníamos, con un margen de error aceptable, población de 18 y más años, y el campo se ha hecho con estudiantes, como hemos podido, con equipos de las ciudades. Y lo que veíamos era que en todas las ciudades el 90% de la población se identificaba con lo que es la ciudad. ¿Con qué tres cosas se siente identificado? Pues en el caso de Alcalá veíamos que era con el casco histórico y con la universidad. Esos eran dos espacios que eran emblemáticos en esta ciudad. En Puebla, con la cultura y la gastronomía. En La Habana, con las personas y la arquitectura. Como veis, hay variabilidad, pero en el fondo hay un componente del pasado, del prestigio, de la cultura, que nos permite hablar de que eso es importante en estas ciudades. El patrimonio se asocia básicamente con la cultura. Entonces, como vemos, es algo que está consensuado. Con lo cual, ¿qué cultura? ¿Qué definimos por cultura? ¿De quién es esa cultura? ¿La cultura de quién? ¿Para quién? ¿Qué legitima? Las ventajas de ser ciudad de patrimonio. Pues veíamos que la mayor parte veía que era una forma de rentabilizar lo que teníamos, nos vienen a ver, pues rentabilizamos y el turismo es algo que se mueve. Y la calidad y el prestigio serían también como elementos que cuando nos vienen a verlos de fuera, decían, ah, pues algo debemos tener que nos vienen a visitar. Entonces, es calidad, prestigio, es como somos importantes, es la calidad, orgullo y sentimiento de pertenencia. ¿Desventajas que veían? Pues la parte fea, ¿no? El tráfico, el ruido, la contaminación, cuánta gente, Toledo, por ejemplo, que ya habíamos estudiado, pues aglomeraciones, atascos, el ruido, etcétera. Entonces, en el caso de Alcalá veíamos que la mayoría de la población se identificaba con el Complutum y con la Plaza de Cervantes. Serían dos espacios sensibles que nos hablan de con qué se identifica la población. En el caso de Puebla, con Cholula, casi exclusivamente. Y en el caso de La Habana, con la muralla y con la zanja real. Entonces, esto es lo que hemos testado y serían como aquellos espacios que mayoritariamente, en una encuesta donde buscamos las frecuencias máximas, es lo que se define. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Qué papel crees que juegan los restos arqueológicos, positivo o negativo? Bueno, pues la historia, la cultura, los cuentos que nos contamos y la imagen sensible, que sería el patrimonio, tienen que ver con ese sentimiento de pertenencia y el orgullo y la identificación de la población. Con lo cual, cuanto más adecuados estén unos con otros, mejores ciudades tendremos, más a gusto, más orgullo, más calidad de vida, más satisfacción. Entonces, la imagen y la identidad tienen que ver, o sea, lo que exportamos fuera se vuelve sobre la ciudad para devolver lo que os decía antes, es ese orgullo. O sea, si nos miran será porque estamos guapos, ¿no? Es que nos valemos. Entonces, la imagen que se exporta vuelve sobre la ciudad para proporcionar la identidad. Entonces, la imagen urbana es el reflejo externo de la ciudad, identificación, despiertan ese orgullo de pertenencia. La gente se siente orgullosa de pertenecer. Y el patrimonio aparece en el centro como uno de los elementos emblemáticos para desatar todo esto. Con lo cual, consenso, cuando definimos si todos estamos de acuerdo en que este edificio es el que, o este monumento es el que, nos representa a todos, pues es muy difícil. Ese es el gran reto de las sociedades. Entonces, hay diferencias por sexo, por género, por edad, por clase social, por nacionalidad y tenemos imágenes diferenciadas. Con lo cual, la comunicación y la participación son los dos elementos que son imprescindibles en todo esto. Castells dice que el poder es la capacidad relacional que permite a un actor social influir de forma asimétrica en las decisiones de otros actores, de modo que se favorezcan la voluntad, intereses y valores del actor que tiene el poder. Con lo cual, son formas de presión sobre la sociedad. Si uno dice que esto es lo que vale y lo está imponiendo, al final es lo que denota es el poder que tienen estas instituciones. Los medios, por tanto, que utiliza para imponer es la coacción, por un lado, y la construcción de significados o discursos, los cuentos que nos contamos. Y el cuento que yo cuento va a tener mucha más incidencia sobre la población, porque domino los medios de comunicación, pongo una normativa, hago crear complejos de inferioridad al otro. Hay unas formas muy civilinas y no tan civilinas de maltratar al otro y de imponer. El poder sería hacer algo contra alguien, contra los valores e intereses de alguien y desde esas instituciones dominantes. Y el poder es la capacidad para perseguir y lograr objetivos por el dominio que nos rodea. Esto sería el libro de Castells, que, como os digo, para mí es una maravilla y creo que relata estupendamente la sociedad actual en la que estamos viviendo. La ciudad participada tiene muchas miradas, hay conflictos, el consenso es difícil, la dominación es lo que suele acontecer. En el proyecto que os comentaba de Bupaci, lo que intentamos es ver la mirada de la ciudad desde la vulnerabilidad, cómo desde lo excluido, desde los márgenes, se ve otra ciudad, cómo podemos rescatar todas estas nuevas visiones participadas. Más referencias a Castells, que habla de la comunicación como uno de los elementos a destacar. Y pasaríamos a la segunda pregunta, porque como no sé cuánto tiempo llevo y voy como… Te quedan tres minutos. Tres minutos, vale. La segunda pregunta, si la respuesta es positiva, ¿qué se puede hacer? Entonces, retomando, hemos hablado de patrimonio cultural, de consenso, de identidad, que es importante, y la forma de comunicación y participación para definirlo. Entonces, la identidad urbana, que sería lo que interesa, tenemos el patrimonio existente, quién decide qué es el patrimonio, y el nuevo patrimonio, ¿qué podemos decir que se puede crear como nuevo patrimonio? Lejos de los basureros arqueológicos, pero hay cosas que podemos hacer. Entonces, por un lado, patrimonio a la sociedad. Ahí es importante la comunicación, abrir los museos, comunicar. Hay un ejemplo en Buenos Aires, está en el PowerPoint, pero imagino que los colgarán o los pasarán. Abrir las iglesias, por ejemplo, con un fin social. En Madrid está la iglesia del Padre Ángel, en Fuencarral, donde es un nuevo concepto de abrir el patrimonio. Tiene 24 horas, wifi, a algunos les puede hacer una aberración, pero tiene un fin social que sirve para algo. Esta es la iglesia de San Antón, como os digo. Los museos en femenino, guías didácticas en los museos para acercar el museo a colectivos que estarían más excluidos. Y la otra parte sería de la sociedad al patrimonio. ¿Cómo definimos esto? A través de procesos participativos inevitables y para incluir a todos los ciudadanos. Ennoblecer y apropiarse del espacio urbano, como este pueblo en México, donde se dignifica, se hace con este proceso, además de pintar las casas cada uno, de incorporar a la gente en el cuidado del patrimonio. Procesos participativos para cambiar la ciudad. Pongo colores porque a mí me encantan, pero me parece que es una forma muy bonita y muy didáctica e inclusiva. Procesos participativos en Alcalá de Hinares, que van a exponer más tarde, más adelante. ¿Y el cómo se hace? Pues la pongo la bola de la bruja porque realmente es muy difícil. Y si no lo hacemos entre todos, no es posible. Entonces, dar voz a la vulnerabilidad, no solo a lo hegemónico, que lleva muchos años conservando, y compartir un mundo diverso que acabe con el miedo a los otros. Y me he ajustado. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.